Bueno, con las dos F's, ¿no? Con fe y con fuerza este momento, porque el país lo que necesita es estabilidad, necesita un periodo de equilibrio y sobre todo el empuje a un gobierno que va a tener muy poquito tiempo y la Asamblea también, y por lo tanto hay que darnos la mano y unirnos con el país. Espero que los 137 asambleístas, por suma madurez política, lleguemos a trabajar y que en esos órdenes del día desaparezcan las convocatorias de estendes que no nos llevan a reproducir a ningún lado, sino que lleguen reformas puntuales para poderle dar respuesta al país en los ejes más necesarios como son seguridad y empleo, que es lo que necesita la gente. Tenemos el sentido de que el presidente está fuera del país todavía, no ha llegado a Ecuador, no ha llegado a una quiera internacional. Entiendo que luego se reunirá con los asambleístas, en el caso de nuestra bancada más bien la hemos fortalecido, ya estamos con 14 miembros en el Frente Ético y Político, esperamos que sumen tres o cuatro colegas más, con lo que seríamos una quinta bancada dentro de la Asamblea Nacional y podamos darle gobernabilidad a este país. No seremos de esa bancada o aquella bancada de la extorsión, no le pediremos nada a cambio al gobierno, que es lo más importante, esa asamblea extorsionadora y vacunadora que teníamos tiene que desaparecer, y ahora que todas las bancadas actúen con esa misma ética. Todo lo que sea beneficioso para el país, si el presidente llega en el proyecto económico urgente, con temas que alivianen la carga económica de los ecuatorianos, con todo gusto, y llega con cargas impositivas, de ninguna manera tendrá respaldo, ¿no? Pero obviamente esperamos de que se sensibilice el presidente con las causas más necesarias, y es que podemos aportar con ciertas ideas, como por ejemplo lo que he venido manifestando yo, que el país necesita urgentemente una condonación de intereses, multas y recargos, que son experiencias que le han dado resultado al país desde el año 2015 y 2018, incluso en los municipios o ciudadanos de esa posibilidad, le vamos a dar tranquilidad a la gente, le vamos a alivianar, le vamos a quitar el estrés, y eso significa que también la gente se va a poder reactivar nuevamente. ¿Qué le puedo decir? Al inicio el mismo derogó ese decreto, la salida deja acomodando un decreto para beneficiarse del mismo, cuando entiendo que tiene incluso los recursos para su propia seguridad privada y más, en fin. Son cosas que al final a uno ya ni le extrañan después de un gobierno que le deja al país una deuda enorme, les deja a los municipios en soleta, a los gobiernos autónomos descentralizados, sin plata, a los hospitales, sin plata, al IES totalmente descompuesto, al país inseguro de pieza, cabeza, de tal manera que no tengo sino que decir, ojalá que el nuevo presidente, ojalá que el nuevo gobierno nos vuelva a dar desesperanza que muchos de los ecuatorianos la perdimos con este gobierno. El presidente debe haberse preocupado de la seguridad de los 18 millones de ecuatorianos, no solamente la seguridad de él, es un absurdo lo que ha hecho el presidente. ¿Cuál será el candidato que emocionan ustedes para el próximo presidente de la Asamblea Nacional? Quien tenga los votos y quien tenga la capacidad de llegar a un consenso y no sea un candidato o candidata que divida, sino que sume. ¿Algunos nombres que ya tenga en mente? No, se han postulado algunos, he escuchado algunos nombres, entre ellos estuvo Henry Crowley, que escuché, no sé, es que tienen los votos en buena hora, lo importante es que no vengan con agendas particulares o de venganza, como nos estaban diciendo en RAS, pero con el condicionamiento de que le mencionen un juicio político a la fiscal. Esas cosas son las que al pueblo le molestan y a nosotros como asambleístas serios nos molestan, ¿no? Entonces, buscaremos la alternativa en una persona que una, y ojalá que esa persona, desde mi punto de vista, ojalá que sea una mujer de la sierra, ojalá, por mejor hacer, ¿no? Yo digo, ojalá que sea así, pero si es que no se da eso y cuenta alguien más con los votos, se fue la hora. Estaremos para empujar siempre que sea una persona coherente con las ideas del nuevo gobierno y con las ideas que el país y los ecuatorianos necesitamos hoy en día. Gracias.